Señor Jesús, la Eucaristía don entregado a los hombres es misterio para el hombre que se acerca hasta ti y te recibe. Es el plan amoroso de Dios sobre los hombres, manifestado y realizado en ti. En tu entrega la noche de la última cena te diste todo entero hasta la muerte y muerte de cruz, y contigo el Padre nos dio todo lo que podía darnos. Cuando te recibimos entre nuestras manos, nuestros ojos contemplan sólo pan y sólo vino, nosotros que somos el cuerpo de Cristo lo que recibimos es nuestro propio misterio. Desde nuestro bautismo estamos unidos, indisolublemente a ti. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y cada Eucaristía refuerza esta unión contigo y tú, Cristo glorioso que estás en los cielos, y te haces presente en la Eucaristía, ya no estás sólo, sino unido a todos tus miembros, que somos nosotros, los hombres, tus discípulos. Este es el sacrificio de los cristianos. Unidos a Cristo formamos un solo cuerpo. Este es el sacramento tan conocido de los fieles que también celebra asiduamente tu iglesia, y en el cual se le muestra que en la oblación y en el sacrificio que ofrece, ella misma se ofrece. Tú, Señor, te entregas y nosotros nos entregamos, nos entregamos mutuamente para ser una sola carne. Y eso es lo que ocurre entre tú y nosotros. La Eucaristía, misterio de amor, es la entrega mutua entre tú y nosotros, y la entrega de los dos, formando un solo cuerpo al Padre, Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Amén.